Tengo el presentimiento de que tengo que seguir la música Ignóralo Luigi, ignóralo, vete, 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 vete De todos modos es un méndigo bote de basura Luigi, esos nada más tienen billetes ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de... Mario El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior Estamos guiando al pobrecito Luigi en busca del botón número 14 si no me equivoco Porque acuérdense que en el capítulo anterior nos lo robó el méndigo gato de la señora Así que es hora de ir por él, aquí la pregunta es ¿Cómo saber por dónde se fue el méndigo gato? Aquí hay algo Ojo Ojo que aquí hay algo Aquí hay unas almitas Las chupo Las va a chupar a todas las almitas Me las llevo Chúpele, chúpele Luigi, chúpele Y aquí le tocamos Y pues no pasó nada No, esto definitivamente no siento que funcione Yo creo que me voy Sí, sí, yo creo que sí me voy Abro la puerta de este lado Ahí está el perrito, el perrito sabe por dónde Búscale perrito El perrito tiene algo que ver porque el perrito está aquí O sea, como para qué estaría aquí el perrito si el gato no estuviera aquí Tiene que ser por acá, ¿no perrito? O por qué me persigues y por qué me persigues y luego de repente me dejas de perseguir O sea, perrito, por favor ¿Será por acá? Nada de gatos Por acá tampoco ¿Y por acá? Por aquí tampoco ¡Aquí está! ¡Uy, ya lo encontré! ¡Ya lo encontré, mendigo! ¡Ya lo encontré, mendigo! ¡No, mendigo! No, 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 se me fue, se me fue Espérense, espérense Ya encontré al mendigo gato Ya encontré al mendigo gato ¿Por dónde se fue? ¿Por dónde se fue, perrito? Dime ¿Tú sabes para dónde se fue, perrito? ¿Igual y se fue para acá? ¿Estará en esta habitación? Puede que sí, ¿eh? Puede que sí porque Luigi se... Luigi se... Está aquí adentro Aquí hay huellas No, sí, ya Ya vi por dónde es ¡Uy! Le metió uno al perro, ¿vieron? ¡Tómenla! ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no, mendigo gato? A mí no me la juegas, ¿eh? Soy el... ¡Ay, hijo del mal! No, espérate, gato, esa era broma ¡Ay, no, broma, gatito! Era broma, gatito ¡Ay, qué gato tan rencoroso, chihuahuas! Nada, que unos buenos trancados no solucionen ¡Oh, oh! Toma 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 Eso es Ven para acá Bendigo, ladrillo El ladrillo, fantasma ¿Lo mato? ¿Mate al morado? No puedo creerlo Agarramos otra vez al ladrillo El ladrillo, así le llamo yo Espero que no se me descargue el control Porque hace mucho que no lo cargo Y me sorprende que no se haya descargado, ¿eh? El gato se fue Se vino de este lado Ok Ok, está bien, gatito ¿Así quieres jugar? Si así quieres jugar, gatito Mira, ¿para dónde se fue? Está por aquí ¿Está por aquí? No, atravesó la pared, ¿no? ¿Quiere decir que atravesó la pared? ¡Uy! Ahí está, ahí está el gato Ahí está el mendigo, un gato ¿Qué es esto? Ok Sigue atravesando paredes el gato ¿Sigue atravesando paredes el gato? ¿Seguimos por acá? Aquí está, míralo 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 Está allí Y se subió a la parte Ahí está ¿Qué gatito tan traveso, chihuahuas? Uno de estos Venga, un flashazo ¡Oh, Dios mío! Ya, 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 ya empezamos Ya empezamos, ya empezamos Ya empezamos Ya empezamos Una colita menos para el gato No ¿Se fue para abajo? ¡Se fue para abajo el mendigo gato! O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Se fue para abajo? ¡No! ¡Qué trampa! Se fue para abajo el gato O sea que me tengo que ir un piso más abajo Estamos en el piso 13 Probablemente Habrá que ir al piso número 12 Ya veremos si es cierto Ya veremos si es cierto Piso número 12 Sí, hay huellas Venga, parito Tú sí sabes, perrito Tiene que ser por aquí Por aquí, por acá Se subió por encima Luego se bajó Ok, entró por esta puerta El gatito gatito fantasma Entró por esta puerta ¡Uy! ¿Qué es eso? ¿Serpiente? ¿Qué es esto? ¿Es una serpiente? Sí, definitivamente es una serpiente Y esto es una viuda negra Y esto de acá Otra viuda negra Y esta es otra viuda negra Y a todas me las llevo Si el perro está escarbando Por aquí significa que está por acá, ¿no? ¿Dónde está este mío? Ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Lo pesco Me lo llevo Este es el último, ¿eh? Este es el último, ya Adiós En el último Recuperamos un poquito de salud Veo a unos tiburoncines fantasmas por ahí Tiene que estar por aquí enterrado Porque creo que las huellas terminan aquí, ¿eh? Ahí está Sabía yo que te encontraba, gato Sabía yo que te encontraba, gato ¡Uy! Ya se puso ¡Uy! Ya se puso bestia Venga, 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 venga ¿Está acá? Vamos a darle chance Se baja Un, dos, tres Cuidado Atentos ¡Tómala! ¿No qué no? ¿No qué no, gatito? Un, dos, tres, cuatro Y tómala Una cola menos al gato ¿Qué no ya le había hecho yo esto al gato? Según yo ya se le había jugado al gato, ¿eh? Pero la última vez sí se me escapó Entramos por acá, de regreso Perrito, ¿pa' dónde se fue? Síguelo, perrito Síguelo Que no se vaya Ya, cásalo Cásalo Cómetelo Cómetelo No, mendigo perro No sirves pa' nada, chihuahua Se fueron ahora al piso de abajo Yo supongo que ahora tenemos que ir al piso número... Once ¿Piso número once? Ok Algo malo acaba de suceder Ay, ¿qué es esto? ¿What? Uno Atrapea uno Me ataca en el elevador Me ataca en el elevador Este men no se deja Es la primera vez en toda la vida que me atacan estando en el elevador, ¿eh? No sé qué les pasa a estos locos No sé qué se creen Ahora creen que pueden venir a atacarme dentro del mismo elevador No, 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 no Señores, no Bien Estamos en el piso once Vamos a buscar huellas 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 Aquí no hay huellas, ¿eh? Aquí sí que hay Aquí sí que hay huellas El perro vino de este lado Ojo que ya puedo encontrarlo fácil, rápido y sencillo, ¿eh? Está en la taza del baño, dice el perro ¡Ay, no! No era Me digo, perro, no me engañes así ¡Completito! Venga, chep, acá Ahí está Todo el oro para mí A ver, entonces va a ser por esta puerta Perrito, no me ha hecho este perrito, ¿eh? No me ha hecho este perrito Se metió por ese muro Eso quiere decir que será por esta puerta Esto está al revés Este se mueve Debe ser el perrito, ¿no? Sí, definitivamente es el perrito Y... Significa que el gato Está en alguno de estos Creo que sí, ¿eh? Está en este Tengo, mendigo ¡Ven para acá, mendigo gato! ¡Ay, ya se me fue el gato! ¡Traspelleva las chihuahuas! ¿Se me fue otra vez el mendigo gato? ¿En serio? ¿Ahora para dónde? ¿Ahora para dónde? Te encuentro, gato Te encuentro Estás en el escenario Ya te vi Ya te vi que estás en el escenario, gatito Ya te vi Estás por aquí Estás por aquí Y a esto Que esto hay que Jalarlo así, creo Ahí estás A los dos Hay que jalarlos los dos al mismo tiempo Jalamos Los dos a la vez Una, dos, tres ¡Tómala! Y tómala ¿No que no? ¿No que no? Venga, esta es la última, ¿eh? Esta es la última y es la buena Toma ¡Ay! ¡Me come! ¡Me traga! ¡No! No lo permitas, Gomi ¿Eh? ¿Me troleo? ¿Vieron eso? Me hizo como que una finta Ahí va Ahí va No, así no es Entonces no le tengo que disparar Lo que pasa es que no le tengo que disparar Ojo A ver Se pone así Hace como que me da Pero no me da Y luego acá sí me da Y luego Venga, sí Así ya te tengo, bendito, gato Venga Venga Adiós ¿Ahora sí me lo llevo? Dime que ahora sí me lo llevo al gato Ahora sí me lo llevé Ahora sí me lo llevé al gato para toda la vida, ¿eh? Porque la última vez se me escapó de la aspiradora Si no me equivoco La última vez se me escapó de la aspiradora Pero ahora no Eso quiere decir que esta es la última vez que vemos al gato Y al mismo tiempo quiere decir Que estamos más cerca del final de los finales Tenemos el piso número 14 disponible Perfecto Eso es todo Luigi No hombre Luigi Eres la hostia Luigi Vámonos directo al piso número 14 Porque ya, ya, ya estoy aquí soy Ya estamos acá Ponemos botoncito Ponemos el botoncito aquí Hacia el piso 14 Y ahora sí no me lo tiene que robar nadie, por favor Pero por favor Venga, botoncito colocado Ahora sí Nos vamos al piso número 14 Que es el penúltimo piso Es el penúltimo piso, gente Uy, qué miedo ¿Qué es aquí? ¿Qué es esto? ¿Una discoteca? Claro Ok, no sé qué tengo que hacer Igual y los tengo que prender todos, eh Sí, saco esto Mira, el cajero automático Funciona ¿Qué estos fantasas? En serio, eh Gracias por sus ahorros fantasmitas Porque si no fuera por ustedes No estaría consiguiendo tantos de dinero A ver, vamos por acá Por acá, por acá Por acá Por aquí Y así Y ya están todos encendidos Creo que ahora es al revés Ah, no, no, no Ya sé lo que tengo que hacer Sí, sí, sí Así Ok Luego para acá Y luego para acá Y luego para acá Y luego para ¿Lo logré? ¡Oh! ¡Cuánta tecnología! ¡No manches! Yo me bajo Claro que sí Me bajo con todo gusto Con todo gusto ¿Y qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? ¿Un tesoro? ¿Luigi? Ya sabes Tú que atraviesas los muros Vente para acá ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Dinerito! ¡Mira, mira, 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 mira! Estos fantasmas de verdad Que ahorraron toda su vida ¿Y para qué? ¿Se la pararon ahorrando toda su vida? ¿Y para qué? ¿Todo para que al final? ¿Todo para que al final llega Luigi? Y se lo lleva todo Saqueado este lugar Creo que podemos subir tranquilamente Además conseguimos una gema Que yo creo que ya había Ya hacía tiempo que no conseguí una gema No, en el capítulo pasado Yo sí conseguí gemas, ¿no? ¿Y esto qué hace? Suena una musiquita Sale un bloquecito por ahí ¡Oh! Es un bloquecito de los de Mario Bros Y le tienes que dar de topes Para que... ¡Sí! ¡Qué buena referencia! Me encantó esa referencia Salió un bloquecito de Mario Bros clásico Para poder conseguir una gema Muy bien Me encantó esa referencia Llevamos dos gemas Aquí hay unos cholos Un grafite de unos cholos Que siento que van a resucitar No sé por qué Pero bueno Ahorita no hay que preocuparnos por eso Ahorita Hay que abrir la caja registradora Y robarnos todo el dinero Oye, ¿qué onda con este grande Luigi? Grande Fausto Luigi's version, ¿no? Grande Fausto Luigi's version Toma, toma, toma Venga Dale al ladrillo Dale al mendigo ladrillo No te vayas ladrillo No te vayas Va a estar divertido ladrillo No te vayas Esto va a estar bien bueno ladrillo ¿Ves? Te lo dije Misión cumplida Seguimos avanzando Venga, venga Que voy bien rápido, ¿eh? Voy bien rápido Tengo el presentimiento De que tengo que seguir La música Ignóralo, Luigi Ignóralo Vete, vete, vete De todos modos Es un mendigo Bote de basura, Luigi Esos nada más tienen billetes Ah, caray Ignóralo Al cabo que solo tienen dinero Piso número 15 Piso número 15 ¿Hola? ¿Hola? Mario M-m-m-mario M-m-m-mario Ok, pues A ver, creo que es obvio Que es una trampa Es una clarísima trampa Pero voy a caer en ella A ver qué A ver qué hay A ver qué sale Hello Hello Si, ya lo sabíamos ¿Batalla musical? Una fantasmita DJ Venga Ok Va a ser una batalla musical Esto O batalla de baile No, va a ser una batalla De baile Si, míralos Una batalla de baile Y se quedaron con mi botón Ok Y aquí ¿Qué tengo que hacer o qué? ¿Tengo que bailar o qué? Oye, a ver ¿Traen ritmo los fantasmitas? Mira Luigi Mira Luigi Vean a Luigi Vean a Luigi Ea Yeah Si, si, si Que buen ritmo trae el Luigi Que buen ritmo trae el Luigi Tengo que subir aquí Ok Tengo que quitarle eso Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió aquí? A ver Ahí está el botón Ahí está el botón Joder Se lo llevó ese men ¿Cómo le hago para saber Quién lo trae? Uy, cuidado Uy, cuidado Se ponen crazies Ahí va el botón Solamente quedan tres Me voy deshaciendo De ellos poco a poco Me voy deshaciendo No, volvieron a aparecer Todos Veintinueve de vida Me quedan veintinueve De vida Y sigo sin encontrar Bueno, sigo sin conseguir Al que trae el botón Pero uno de estos Sí, es este Ahí lo trae Se supone que es el que baila diferente El que baila diferente Es el que trae el botón En este caso El que trae el botón Pues ese se mende allá Y lo tengo que cazar Lo tengo que cazar Así Ahí está Toma Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo, lo tengo Es mío con todo y botón Es mío con todo y botón Véngase Tengo el botón Tengo el botón No, me lo van a quitar Sí, ya decía yo Tanto que me costó Atrapar al fulanito ese No, manchen Tanto que me costó Atrapar al fulanito ese Y todo para que me quiten el botón Ella se ve peligrosa Se ve peligrosa, amigos Tengo que llevármela tranquilo ¿Qué hacen estos? Estos discos esos Se los puedo Evadir Ahora tengo que darle Pero se tapa Se tapa la cara con su cabello No debería estarme golpeando tanto Digo No, ahí veo otro golpe Perfecto, Luigi Excelente, Luigi Ahí está Ya, ya vi cómo es Cuando están bailando sus discos Es el momento perfecto La distraes Se distrae bailando Y entonces es el momento de Chuparla Golpe, golpe, golpe Véngase Y un corazoncito Bien, ya supe cómo es Tranquilos, mi gente Que ya supe cómo es esto Tengo que bailar con ella Básicamente Ahí echa otro disco Ahí echa otro disco Ahí vienes Y luego te Así Y luego te jalo Así Bien Sí Sí, lo tengo bien medido Se me fue ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible eso de que se me fuera? No No, no, señora ¿Cómo cree usted? Luego aparte suelta como Como polvo Y el polvo también me hace daño Viene, 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 viene Todavía Aquí Ahora sí la pesco No, es que tiene Suelta como tierra Y la tierra también Me hace daño Ahí va ¿Mía? La tengo Ahora sí debo poder, eh Ahora sí debo poder Venga, Luigi Venga, Luigi Venga, Luigi Si la absorbo hasta el 80 No, creo que no la voy a poder al matar No olvídalo Creo que sí Venga Me la torcí de dos Me la torcí de dos De dos ataques Costó lo suyo Porque no me había dado cuenta Que dejaba como una niebla de humo Que hacía que Luigi estornudara Y por estornudarla Terminaba soltando Por estar estornudando La soltaba Pero ahora Creo que lo tenemos listo Dos jefes en un solo episodio Esto no se había visto antes, eh Creo Vencimos al gato Vencimos a la bailarina Y tenemos el piso número 15 Que básicamente Pues ya es el final Ahora nada más queda ver Que nadie me interrumpa O que Nadie me robe el botón Si nadie me interrumpe ahora Y no me roban el botón Mire, el bote de basura fantasma Ahí viene Ahí viene a querer jorobar No, 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 no Correle, Luigi Correle Ignóralo Nadie me robe mi botón Él, ya sabía yo Chihuahuas ¿Por qué siempre? Ahí van Dos Me llevo a dos Si me llevo a dos Ya la hice ¿Qué tal? Venga 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 Me llevo a este también Venga Venga Me llevo a este también Me estaban esperando En la entrada Los montoneros, eh Porque como Me llevé a su líder De baile Están enojados Están molestos Dicen ahora ¿Quién me va a representar? Ahora ¿Cómo vamos a ir de gira Estambul? Pues no señores Ya no se les hizo Su carrera de baile Termina Aquí Y además es trampa Ustedes bailan Sin usar Sin tener pies O sea Déjenle lo de baile A la gente Que tiene Que no hace trampa Porque eso de bailar Flotando Pues qué chiste Así qué chiste No Así no Pongo el botón Hacia el piso Número 15 Y técnicamente Con esto Ya estamos Listos Para el final De Luigi's Mansion Observad Piso número 15 Ahí te voy Y se viene Cinemática Seguramente Se viene Cinemática Seguramente ¿El penthouse? ¿Este es el penthouse? ¿Y no hubo cinemática? ¿Qué onda? Yo esperaba Una mendiga cinemática Bien profesional Y no es cierto No hubo ninguna cinemática ¿Qué trampas? ¿Qué mendigas trampas? ¿Qué mendigas trampas? Me deben la cinemática Me quedaron a deber La cinemática Pero en este capítulo Ocurrió algo Que no había ocurrido En otros episodios Que es que vencimos A dos jefes Vencimos al gato De una vez por todas Y además Vencimos al Fantasma bailarín Al fantasma DJ Setentero Y con eso Ya estamos listos Para el final De Luigi's Mansion Casi estoy seguro De que el siguiente capítulo Es el último capítulo Estoy casi seguro Pero no lo sé Al cien por ciento Igual y no Igual y Y queda el siguiente capítulo Y faltaría uno más No lo sé Ya lo veremos Así que No se pierdan La serie de Luigi's Mansion Por aquí vamos a dejar El capítulo del día de hoy Y si les gustó No se olviden de apoyarlo Con su like fuertemente Aquí en la parte de abajo Que ya saben Que es totalmente gratis Dejen su comentario Y no se olviden De seguir apoyando Compartiendo los videos Con sus amigos Mis redes sociales oficiales Están aquí abajo En la descripción Y recuerden Que ya regresaron Los directos en Twitch Donde estaré todos los días Haciendo stream Y si por alguna extraña razón No hago directo Síganme por Twitter Que allí aviso Cuando no voy a hacer Un directo Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que va sucediendo en el canal Yo por el día de hoy Me despido Y nos vemos la próxima ¿Verdad que sí Luigi? ¿Mamamamario? Exacto Yo no lo habría dicho mejor Nos vemos la próxima ¡Chao! Mamamamamamá Mamamamario 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 Oh, mamamamamario Oh, mamamamamario Mario ¡Adiós!